50 años de vida, pero hoy estamos inaugurando el primer club deportivo inclusivo de Apaín. Así que la verdad que un aplauso porque en este club que van a disfrutar los chicos, acá hay esfuerzo, hay sacrificio y también recursos económicos que diferentes instituciones, mamá, papá, han colaborado. Por eso quiero agradecer a toda la docencia de esta institución. Muchas gracias querido docente, porque la verdad que para ser docente, estar a la par de los niños, hay que tener vocación, solidaridad, comprensión, pero fundamentalmente mucho amor. Por eso Rosanita queríamos estar acá, para acompañarlos, saludarlos, pero también para resumir el compromiso de seguir trabajando a la par de todos aquellos niños y jóvenes con capacidades diferentes, pero fundamentalmente yo escuché aquí decir gracias gobernador. No, las gracias les doy yo a ustedes, muchas gracias Apaín, gracias porque con ustedes estamos llegando a los niños, a las niñas, y estamos llegando con muchas instituciones como ustedes a los diferentes lugares de la provincia de Teorumán. La visita del gobernador para nosotros, un profundo orgullo, sentirnos respaldados, sentirnos apoyados desde la gestión del Poder Ejecutivo, ya que nosotros tenemos una escuela que funciona en la República del Líbano 1064, para nosotros es un profundo agradecimiento hacia su persona, y nos da las esperanzas para que podamos abrir el turno mañana y podamos tener nuestro personal docente acá, que es lo que más anhelamos para poder contener tantas personas con discapacidad. Es un hecho histórico, donde se unen dos acontecimientos, uno es los 50 años de la asociación, y el otro es la inauguración del primer club deportivo inclusivo de Apaín, que es el primero en la provincia de Tucumán. Acá se va a realizar diferentes deportes adaptados a las diferentes discapacidades, es un espacio que no teníamos en la modalidad, y este lugar va a ser exclusivamente para eso.